¿Qué onda mis amigos? ¿Cómo están? En este video voy a mostrarles cómo pasar una tarántula a su nuevo encierro En este caso es una Kilebrakis discolus, una Vietnam Blue, es la del encierro de tapa rosa Voy a pasarla a este encierro transparente Bueno, ya había cambiado yo una anteriormente, que es el encierro que está arriba Pero les voy a enseñar qué es lo que yo utilizo En este caso es el PITMOS, el encierro ya estaba limpio, ya lavado Ya le había puesto el PITMOS, nada más que se lo quité para que lo viera Tiene las perforaciones necesarias, no pasa nada En este caso sí, solamente voy a usar las perforaciones en un lado Más perforaciones en un costado que en otro Vacío un poco de PITMOS, ya que el encierro es un poquito más grande Entonces aquí lo que voy a hacer es hacer un poquito de PITMOS Pues hay que tener las herramientas necesarias, en este caso pinzas, bote de litro de plástico Se destapa el encierro Y bueno, hay que tener mucho cuidado aquí Hay que ver siempre dónde está el ejemplar Como pueden ver ya tiene un tamaño considerable Entonces un encierro un poquito más grande no le vendría nada mal Es una especie terrestre, fosorial En este caso pues pongo el bote encima del ejemplar Con la tapa hago que el ejemplar de tarántula se meta en el encierro Ok En este caso se le considera manejo Ok Como tal no es manipulación Nunca entro en contacto yo con la tarántula Este es la manera más segura para la tarántula Y para mí Entonces así yo puedo realizar Diversas Acciones en el terrario Por ejemplo aquí ya estoy despegando La seda Lo que voy a hacer es pasar el mismo sustrato de ese encierro Al nuevo Esa cama de seda Ya es una cama de seda que tenía desde que era un ejemplar juvenil Entonces se la voy a dejar Ya les había comentado el sustrato Yo generalmente no lo cambio De hecho se recomienda nunca cambiárselo a las tarántulas Únicamente se cambia Cuando se honguea Cuando hay algún hongo O alguna situación fea ahí Mal olor o alguna situación Que ya merita un recambio Entonces en este caso Pues no, no se cambia Yo lo dejo igual como estaba Lo voltea únicamente no pasa nada Como vieron quité la cama de seda que tenía hasta arriba De hecho esa ahorita ya la voy a volver a poner Ok, aquí nada más estoy vaciando el sustrato que hacía falta Una vez que ya puse el sustrato Pongo la cama de seda Al momento de que hagan el cambio de Pues de encierro de ejemplares Háganlo sin miedo Háganlo con confianza Confíen en lo que están haciendo En sus habilidades Lo peor que puede pasar es que el ejemplar Salga corriendo Que no lo puedan meter en el bote Y se les escape Y ya van a tenerlo que volver a atrapar Igual con el bote, ¿no? Entonces bote, pinzas Son como herramientas muy básicas Para tener una distancia considerable Entre nuestro espécimen Y nuestras manos Que no vaya a haber ningún problema Entonces háganlo sin miedo No va a pasar nada Y cuando les pase No se preocupen Háganlo de la mejor manera que puedan Igual la primera vez O las primeras 10 veces Se ponen nerviosas Pero no va a pasar nada Lo peor que puede pasar Es que los lleguen a morder Pero no va a haber mayor inconveniente Ahí digo El efecto que tiene el veneno No es mortal Duele, sí, pero no pasa nada Aquí ya procedo para Meter el ejemplar Como vieron La tapa ya está bien cerrada En este caso Pues hay que destaparlo Aquí lo único que hice Intenté bajar el ejemplar Pero no se quitó Entonces nada más lo dejé La tarántula se quedó sobre la tapa No pasa nada Así ya vieron Incluso nada más La pura tapa De la caja plástica Así sobrepuesta El comportamiento de la tarántula Pues no es nervioso No va a salir corriendo No va a pasar nada Y con las pinzas Únicamente se retira la tapa No hay problema Incluso pudiese haberse Hecho con las manos Pero Hay que minimizar los riesgos Entonces en este caso El ejemplar ya Se pasó el nuevo encierro Se le pone su tapa nueva Ya está etiquetado Y bueno Básicamente sería Sería todo Espero les haya gustado Les sirva Si tienen alguna duda Pueden comentarla Pueden hacérmela saber Y ya nos estaremos viendo Próximamente en otro video Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!